Bueno, espero que estéis todos bien. Este vídeo se está grabando a finales de abril de 2020, en plena pandemia mundial, y lo estoy grabando en mi casa, lo que podríamos decir, teletrabajo. ¿Cómo sé cuándo es teletrabajo y cuándo no? ¿Os acordáis cuando ibais a reuniones interminables, innecesarias y mal dinamizadas en el trabajo? Bueno, pues ahora nos convocan a reuniones interminables, innecesarias y mal dinamizadas, pero por videoconferencia y tú estás en tu casa. Eso es teletrabajo. Bien, sea teletrabajo o no, lo importante es que quede muy claro en qué momento estás trabajando y en qué momento no estás trabajando. Estamos confundiendo la conectividad total, 24 horas al día, 7 días a la semana, con la disponibilidad, que es diferente. La disponibilidad no es cierto que sea también de 24 horas, 7 días a la semana. Es importante que desconectemos del ámbito laboral. Está demostrado que tiene ventajas claras en nuestra capacidad productiva, en nuestra productividad, en nuestra creatividad, en nuestro rendimiento. Es importante que desconectemos a semblanza, por ejemplo, de la ley de desconexión en Francia, donde se prohíbe expresamente que entre las 18.30 de la tarde y las 6.30 del día siguiente no haya ningún tipo de comunicado, a no ser que sea urgente por parte de la empresa o organización hacia el personal. De hecho, en el Estatuto del Trabajador se reconoce formalmente que entre jornada y jornada laboral debe haber 12 horas seguidas de descanso y al menos 36 horas seguidas por cada semana. Si estamos hablando de ese horario de desconexión entre 18.30 y 6.30 más o menos, estaríamos haciendo referencia en el caso de España al más o menos alrededor del 70% de la población activa, de la población que realiza un horario más o menos de mañana y tarde. ¿Cómo podemos desconectar? Os recomiendo algunas ideas muy concretas. Una, por ejemplo, es la regla de los cinco minutos. Es la sensación, la recompensa a nuestro cerebro de repasar cinco minutos y no más al final de la jornada laboral, repasar qué hemos hecho a lo largo de ese día y repasar la agenda del día siguiente para dejar las cosas preparadas y no tener ningún problema. Esa regla de los cinco minutos también la podemos aplicar al ámbito personal, al ámbito familiar o justo, digamos, instantes antes de irte a dormir para dejar claro que tienes todo controlado. No todo hecho, sino todo controlado. Regla de los cinco minutos. ¿Qué está pasando? Está pasando que no acabamos de tener esa productividad máxima en horas laborables. Dedicamos mucho tiempo a procrastinar, a dejar para más adelante aquello que estamos haciendo por diferentes motivos, por desgana o por cansancio, por lo que sea. Es importante que apliquemos técnicas que nos permitan concentrarnos específicamente en nuestra tarea. Y en estas fechas aún más con esta distracción emocional que tenemos con el tema de la COVID-19. Una técnica que se podría aplicar en este caso sería la técnica del pomodoro, que consiste en dedicar claramente un espacio de tiempo a trabajar y un espacio concreto a descansar. En la regla del pomodoro en concreto son 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso que funcionan una forma en forma de recompensa. Y esto repetirlo 4 veces seguidas y luego dedicar un pequeño descanso un poco más grande y volver a realizar ese bloque de 2 horas. De esta manera es importante que en esos 25 minutos en que estamos trabajando quitemos todo lo que puedan ser ladrones de tiempo. Desconectar las notificaciones, que de hecho lo tendríamos que hacer siempre, notificaciones del móvil, notificaciones del ordenador, nada de sonidos. De hecho en realidad os recomiendo que las quitéis para siempre. No dejéis que sea el móvil el que diga cuando tenéis que mirarlo, sino que sea al revés, que seáis vosotros los que miréis el móvil cuando queráis. Por eso es importante que se fomente la asincronía. WhatsApp nos ha hecho sincrónicos. Habíamos conseguido convertirnos en asincrónicos cuando habíamos pasado de comunicarnos casi exclusivamente por el teléfono y lo cambiábamos casi exclusivamente por el correo electrónico y ahora WhatsApp nos ha cambiado en los últimos años y nos ha hecho sincrónicos. Tenemos que establecer o queremos establecer una relación bilateral sincrónica entre el emisor y el receptor. No es necesario evitar la sincronía lo máximo posible, utilizar el mail lo máximo posible, ser breves, concisos, claros, con asuntos claros y eso veréis que os hará reducir muchísimo las interrupciones y aumentará vuestra productividad. Por último, un último consejo, tener hábitos saludables, especialmente aquellos que tienen que ver con la alteración del reloj circadiano. Cambiar las horas en las que nos vamos a dormir provócalo, se conoce como un jet lag social. Un jet lag social quiere decir que no es necesario que vayamos de viaje y cambiemos de uso horario, sino que simplemente por el hecho de alterar en qué momento nos vamos a dormir y en qué momento nos despertamos, eso hace alterar nuestro reloj circadiano interno. Intentar mantener estable nuestro reloj circadiano y veréis que nuestro cuerpo reacciona también de forma positiva. Y por último, recordaros que es importante que evitéis en lo posible los ladrones de tiempo, que evitéis las interrupciones continuas y sobre todo que no os convirtáis vosotros mismos en ladrones de tiempo de los demás. Espero que os sirvan estos consejos.